Sí, fueron las participantes en la partida del jockey Sheldon Russell de Race Your Game. Viene a tomar la punta Extra Crunchy hacia el segundo lugar se coloca Miyajis. En el tercero viene movilizándose Lady Whistledown. Junto a ella lo está haciendo Boss Angel y también está allí la número 5 Red White & Tacos. Más atrás viene movilizándose Kobe's Girl. Por fuera lo hace Hot Looking Royal. En la penúltima posición se queda Bella Bettina. Última lo está haciendo Blaine the Irish. 22-4 es el parcial de los primeros 400 metros con Extra Crunchy en punta. Viene por fuera a buscarla Lady Whistledown. En el tercero se queda Red White & Tacos. Y más atrás en la cuarta posición por fuera viene con buen avance Hot Looking Royal. Y desde el fondo también lo hace muy bien Bella Bettina. Ingresan a la recta final en 47-2 para la media milla. Cuando por la parte exterior de la pista Hot Looking Royal toma la punta. Dispara con dos, tres, cuatro cuerpos. Hot Looking Royal con Ángel Cruz. Seis, siete cuerpos de ventaja. Lo demás fue fácil. Hot Looking Royal gana la quinta de Laurel Park. El segundo es para Bella Bettina. En el tercero Red White & Tacos. Cuarto Lady Whistledown. Son william Con presentsств票. Teare 소Ee. Son. 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 Gracias.